Este es un 2014 Ford Taurus. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera multi-link, un diferencial de derrape limitado, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.